Todos, Manuela La, 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 la Manuela Hoy he visto a dos chiquillas recoger colillas gracias a Manuela Todos, Manuela Lo de los aparcamientos es un sufrimiento gracias a Manuela Qué bonita es la M30 menos de 70 gracias a Manuela Y aunque seas delincuente eres buena gente gracias a Manuela Donde no encontrabas pisos se abre el paraíso gracias a Manuela Y una asociación de madres limpiará nuestras escuelas Veteranos y noveles barren las niveles gracias a Manuela Gándorosa como nadie Bonito Y podría ser tu abuela Si la cosa está que arde ya veréis que tardes nos va a dar Manuela La, 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 la Manuela Qué bonita canción Bravo, bravo, bravo